¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Bueno, hoy les traigo un video de compras, que tengo muchísimo tiempo que no hago un video de compras, ya lo sé. Así que igual espero que les guste y no voy a salir de cuento de algo, así que vamos a empezar. Bueno, voy a empezar por esta crema, que es una crema de Garnier. Que esta crema es para pieles normales a mixtas, mi piel es mixta. Huele súper rico como a uvas verdes. Tiene la consistencia normal de una crema, pero refresca muchísimo la cara y me fascina demasiado. Esta crema me costó aproximadamente 50 y algo de pesos, la verdad. Otra cosa que también compré fueron estas tiritas para la nariz de Biore. Trae seis, como ven aquí. La forma que tienen son así. Y bueno, vienen en paquetitos. Y les debo el video de cómo ponerlos todavía, no creen que se me ha olvidado. Pero bueno, pronto los subiré, así que estas fueron otras de mis compras. Esto también es de Biore. Es un astringente facial. Como ven ya voy a la mitad porque si ya tiene muchísimo tiempo conmigo. Estaba en oferta, me costó como 80 pesos. Creo que estaba a la mitad de precio. Se siente súper, súper, súper fresco cuando te lo pones. Otra cosa que compré fue esta loción corporal de Amour. Amour. Este, esta es de Sweet Fantasy. Huele a limpio, no huele a algo así concretamente. Huele como a limpio. Me costó 10 pesos. Uy. Me costó 10 pesos, así que tampoco no espero a algo así. Esta más bien la utilizo para echar en mis almohadas cuando me voy a dormir. Entonces, empecé a buscar como que otros polvos. Y uno de los que compré es el que es de Maybelline New York. Que es el Dream Matte Powder. Que debo de decirles que no es mate. Tiene brillos. La verdad es que no sé si se alcanzarán a apreciar. Pero tiene brillos, o sea, no es mate. Este igual me... Me reseca muchísimo la piel. Y no me encanta. Trae aquí abajito... Trae aquí abajito esto que trae una borlita. Y trae aquí un espejo. Perdón si las ilumine mucho. Me costó como 130 pesos, algo así. Otro polvo que compré fue este de Sans Susi. Este sí es completamente mate. Pero me queda un poco oscuro. Es como que muy naranja para mí. No sé si se alcanzará a ver el tono. Pero la verdad es que me queda muy naranja. Entonces, este lo uso más como que para dar un colorcito muy... Muy diferente en las mejillas. Y aparte de que no me gustó absolutamente para nada. Aunque hubiera sido de mi color, no me hubiera gustado. Porque huele muchísimo como a perfume. Pero un perfume de los viejitos. Entonces, yo no soporto los polvos o maquillajes que tengan olores. De verdad es que no se me asquea muchísimo. Entonces, aunque hubiera sido mi tono de piel exacto, no me hubiera gustado simplemente por el olor. Entonces, este me costó como 20 algo, 30 y algo. No estoy muy segura. No fue muy caro. Cubre muy bien, eso sí. Pero como les digo, yo no aguanto el olor. Así que, este fue otro. Otra cosa que compré fue esta máscara de pestañas transparente de Quality Colors. Que está más bien la que haría para mis cejas. Para sellarlas. Tiene un cepillo enorme. Pero la máscara parece más agua que nada. De verdad es que es súper acuoso. Pero para los días que voy a la escuela, es como que rápido una pasadita y ya. Tampoco no me preocupo mucho por arreglarme tanto. Entonces, este me costó. Estaba creo que en 10 pesos. También quería enseñarles estos tres lápices. Que han sido mis favoritos este mes completamente. De hecho, los compré este mes. Los compré en una tienda que se llama Hypnotic. Creo, no estoy muy segura. Me costaron cada uno creo que 12 pesos. Son de la marca que se llama Italia. Y bueno, como ven ahí es uno azul celeste, uno verde y uno morado. Y les digo que han sido mis favoritos. Porque es como que ir a la escuela diario con la misma cara, con lo mismo. Y a mí sinceramente no me gusta maquillar la escuela. Entonces lo que hago es tomar uno de los tres, el que más me guste ese día. Y me lo pongo en la línea de agua y me lo sello con polvo traslúcido. Y me encantan demasiado. Se ven súper bonitos. Y dan como que un toque súper diferente a tu maquillaje. Pigmentan así. También este polvo de arroz lo compré en Sally Beauty. Como les digo estoy buscando muchísimos polvos. Porque sinceramente necesito para la escuela. Entonces parecía el corrector o algo así. Porque no suelo ponerme base cuando voy a la escuela. Entonces este es de Palladio. Es este polvo de arroz. Y sinceramente debo decirles que me ha gustado muchísimo. Porque no me hace grietas como los otros polvos. Me encanta. Y bueno, trae una borlita. Y es así. Y de verdad es que me fascina. Sinceramente me encanta demasiado. Este me costó como... No sé. Creo que 120 o algo así. No estoy muy segura. También en Sally compré este protector de calor de Bejon Zone. 130 o algo así. Y por último de Sally compré tres esmaltes de niñas. Este es de China Glaze. Este es un moradito. Y es en el tono Spontaneous. Otra cosa que fue mi favorito definitivamente. También es de China Glaze. Y este es en el tono Voltage. Y es neón. De verdad es... Las uñas se ve brutal. Brutal, brutal, brutal. Me encanta, me encanta. Es un rosa que es como que... Veme las uñas, veme las uñas. No sé. Se ve súper bonito y me fascina. Aparte que duelo muchísimo. Yo nunca había probado estos esmaltes. Y estos me costaron... Creo que 53 pesos cada uno. Este esmalte también. Pero este es de Orly. Y este es en el tono Green Apple. Que como ven es un verde súper lindo. Y este es más barato. Este me costó no sé si 40 y algo o 30 y algo. No sé. Lo que más me gustaron fue este collar. Que es este collar como de una piedra... No sé. Me gustó demasiado. Aparte que es un collar de los largos. Y yo estoy obsesionada con los collares largos. No me gustan los collares cortitos. Sino largos, largos, largos. Y este es hiper largo. Y me encanta, me encanta, me encanta. Me costó como 50 pesos creo. Estaban a mitad de precio. Los anillos. Compré este que es de corazoncitos. Que no van a creer lo que le pasó. Pero se rompió. Se rompió. Pero sí red. O sea, todavía me lo puedo poner y no se me cae. Y me fascina. Es de tres dedos. Tiene cuatro corazones. Como ven, está roto. Pero no se me cae. De verdad, no se me cae. Y me gusta muchísimo. Desde que lo vi, fue como que... Quiero ese anillo. Está súper bello. Y este me costó, creo que 20 y algo. Tengo también este anillo. Que es mi favorito. Que amo, amo, amo demasiado este anillo. Tiene un búho, una piedra y una rosa. Es de dos dedos, como pueden ver. Y bueno, queda así. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y les juro que estos anillos de dos dedos, de tres dedos, me recuerdan un montón a Lisette. No sé, desde que lo vi, fue como que, no sé, me estuve acordando de esos anillos. Y no sé, de verdad es que me recuerdan muchísimo a estos tipos de anillos. Y por cierto, les te mando un beso enorme. Y sí, de verdad me encanta. Este fue como que mi anillo, de verdad está bellísimo. También compré esta bolsa, esta cartera más bien. Que es café y es como que con este patrón. Esas son las que se abren así. Y lo de adentro es lo que más me gusta de todo. Porque tiene como que florecitas y así. Y me encanta, me costó 50 pesos creo, 55. Entonces encontré estos de suerte porque tenía muchísimo tiempo buscándolos. Y son de los que se destapan así, pero tienen esto para que no entre nada de polvo o esas cosas. Me costó 14 pesos. Compré dos de estos. Aquí, pienso meter aquí en hisopos. Y en el otro ya tengo algodón puesto. Las brochas tengo igual, compré dos. Me salieron también en 14 pesos. Y en uno tengo las brochas de ojos. Y en el otro tengo las brochas para cara. Esta libreta, que como ven, tiene lentejuelas, azules, cafés y rosas. Y esta fue como que la vi y dije, esto queda de aguanto para mi cuarto. Y no sé, es que me encanta. Y ahora les quería mostrar lo que me regalaron de San Valentín. Porque algunos me preguntaron que me habían regalado. Porque subí fotos a Facebook, a Twitter y a Instagram. Y bueno, voy a empezar con lo que me regaló una amiga mía. Me regaló una blusa negra. Que sé que se ve así como que muy de normal. Pero me encanta. Porque es de esas blusas que quedan como que súper, súper, súper sueltas. Y aparte tiene más larga la parte de atrás que de adelante. Y tiene un cierre dorado por la parte de atrás. Y es así como que queda súper sueltísima y me fascina. Mi mamá hermosa me regaló este reloj. Porque aparte que está como que muy original. Es un reloj común y corriente. Como ven es morado. Pero esta cosa, este material, es como que muy curioso. Porque lo puedes estirar y hacerlo como tú quieras. De la forma que tú quieras. Y no le pasa nada. Y me encanta. Fue esta crema de Victoria's Secret. De Beauty Rush. Rush, Rush. Que es la Punxa Delic. Que no sé si se alcanza a ver. Pero es que tiene como que mil millones de destellitos. No sé si se vea la verdad porque no ve muy bien. Pero no sé. Y bueno, aquí la tapa. Es porque es Shimmer. Este... Es como que huele como a... ¿Cómo les diré? Como a mora azul. Y me encanta porque es como que tipo mosaico. Y se ve súper bella. Quería enseñar lo que me regaló Ángel el día de San Valentín. Pero antes quería enseñarles este libro que compré. Que se llama El Club de los Corazones Solitarios. Que es de Elizabeth Elberg. Que es así. Me costó como 250. Y la verdad está súper bonita. Ángel me regaló... Esa almohadita que ven ahí azulita. Es una estrellita. Tiene buena carita. Y de verdad es que está súper suave. Súper, súper, súper suave. Y no sé. Se me hace como que... No sé. Me gustó muchísimo. Me regaló este libro de Harry Potter. Es el 4. El Cáliz de Fuego. Porque todas las personas que me conocen saben que a mí me fascina leer. Tengo que traer siempre un libro a la mano cuando salgo. Porque me encanta leer. Y ya lo terminé. También me encanta muchísimo. Me gustó muchísimo. Otra cosa que él me regaló. Que fue una total sorpresa. De verdad. Que no me lo esperaba en lo absoluto. Fue un iPod de San Valentín. Y yo también me quedé así como de... Wow. En verdad. Fue como que una sorpresa total. Ver esto en el regalo. Me encanta. Si tienen alguna aplicación que recomendarme. Me lo pueden dejar aquí abajo porque descargo muchísimas cosas. Así que... De verdad que... Fue como que... Wow. Eso fue todo el video. Si tienen alguna duda, algún comentario o cualquier cosa me lo pueden dejar. Aquí hay un beso. Recuerden que si tienen algo me lo pueden dejar. Les contesto con mucho gusto. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. No sé qué compré. Fue este... Esta loción con... ¿Por qué? No puede dejar de pasar porro. Ok. Es... Este polvo de arroz. Lo compré... Esto lo compré en Salve Beauty. Se abre como que así. Ok. También me salí loco... Eh... ¡Brr!